Bueno, empezamos la primera quedada en treno de vikineros. El siguiente será solidario, por sana. Ahora tenemos aquí a Rubén, ahí de NutriSport, repartiendo droga. Droga porque hoy nos vamos a meter cuatro puertos en 60 kilómetros, que Edu es un desgraciado que nos va a matar. Así que hace falta de todo. Isotónico, no sé qué, bueno, yo necesito gel de mojito. Gel de mojito para por si acaso. Bueno, empezamos. Mi madre, somos aquí un porrón. Saludín. Aquí estamos los vikineros. Menos mal que hace sol, porque si no, no viene ni perre. I don't wanna say goodbye, I know I don't wanna hear you every time I take a bow. ¡Gracias por ver! 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 ¡Venga, vamos ahí! ¡Venga! ¡Vamos a ver qué tal! Bueno, se están desatando las hostilidades por ahí adelante Sí, sí, la gente se odian en realidad Parece que nos llevamos bien, pero no Es que hay un mal rollo ¡Ah! ¡Chin-chin! ¡Joder! ¡Está mejor que un Big Mac! ¡Vaya tortura! ¡Que nos ponen aquí el McFlurry! ¡Ay! ¡Ay! ¡Masier! ¡Barra, que te va a dar algo! ¡No! 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 ¡ USDA! ¡Siiqueriréis por haberulture ¡Ya está listo de nuevo! A mi familia os quiero A los dos mil reguineros Que somos ya Sois mezclas de puta Podar alas y provocar la muerte. Y a este. Este es el peor. Este es el peor. Ah, no fue tanto. Bueno, despedidas post cerveceo. Han sido 60 kilómetros, pero mucho paredo. Así que creo que nos vemos todos bastante contentos. Muy contentos. Otro día más. Ahora en parada de cachopo. Ahora es cuando el vikingero necesita pollo. Más duro que un cachopo sin queso. Que tú lo digas. Que tú es el mejor que el mundo.